De esta manera, la comunidad católica de la parroquia María Inmaculada recibió la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, en su periplo por la arquidiócesis de Managua. Hoy la parroquia María Inmaculada de Altagracia se alegra que recibe la visita de nuestra madre, la Virgen María, y esta visita es un motivo de gozo porque la Virgen viene a animarnos, a motivarnos, a consolarnos, a fortalecernos con su presencia. María es la estrella de la evangelización que nos lleva y nos guía siempre al encuentro con Jesús. Por eso la parroquia hoy se viste de galas, se llena de gozo, de alegría y por eso estamos acá también. Este tiempo de visita de la Virgen también es un momento hermoso para nosotros porque nos invita a la Virgen a vivir en la oración y sobre todo nos llama a ser mejores cristianos, a ser hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, con Jesucristo. El mayor mensaje que la Virgen nos da es hagan lo que Él les diga y Jesús nos invita a amarnos los unos a los otros y hacer del mandamiento del amor nuestra prioridad. Entonces lo mejor que recibimos de la Virgen María es ese mensaje, hagan lo que Él les diga. Esta visita, la intención que tenemos en nuestra parroquia es la de toda esta peregrinación, que es pedir la paz, la paz para nuestros corazones, para nuestra familia y para el mundo entero. Los feligreses mostraron su fervor y religiosidad ante la imagen de la Madre de Dios por su mensaje evangelizador al pueblo cristiano. Es bienvenida a nuestra comunidad que es nuestra madre y va a ser para siempre, por eso con todo, por favor nos digo que vivan nuestras vidas de Fátima. Porque ella es una buena madre para nosotros, no nos abandona nunca. Es una madre. Marcos Medina, Noticias 12.